buen día a todos mi nombre es josé manuel y les doy la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre dialouz evo en el vídeo anterior cargamos e insertamos las luminarias y luego calculamos el proyecto en este crearemos raytracer para agregarlo a la documentación que vamos a exportar con los resultados del cálculo entonces comenzaré hablándoles sobre raytracer raytracer es una imagen en 3d de gran calidad y realista que crea dialogs para crearla vamos a exportar clic en el icono raytracer después vamos a la vista 3d ahí vemos que automáticamente se nos habilita la opción de iniciar raytracer luego ocultamos el plano de w nos posicionamos en el local o edificio que le vamos a hacer la imagen para este proyecto vamos a regresar la primera imagen en el salón de reuniones ahora vamos a propiedades en resolución podemos seleccionar la calidad que deseamos que tenga nuestra imagen yo la mayoría de las veces seleccionó la mayor 3200 x 2400 píxeles y siempre marco en plan rango dinámico ampliado luego de haber realizado toda esta serie de pasos damos clic en iniciar raytracer el tiempo que va a estar su pc realizándolo va a depender de sus características internas y del tamaño de resolución que le hayan dado en las propiedades después de unos minutos dialogs nos muestra esta ventana con la imagen que como pueden ver es muy real en imagen activa cambiamos el nombre a salón de reuniones ahora yo crearé otras imágenes para agregarla a la documentación y lo haré detrás de cámara para armar tiempo en el vídeo bien estas fueron las imágenes que se crearon entonces pasaremos a realizar el informe clic en documentación a la izquierda tenemos cuatro iconos el primero es output seleccionados aquí es donde editamos y seleccionamos la información que tendrá nuestra documentación después viene imprimir aquí aparte de imprimir y guardar como pdf en documento podemos agregarle un texto de pie de página y un logotipo de encabezado el tercero e informaciones sobre el proyecto que vimos cómo agregarla en el vídeo tutorial de alux evo cómo comenzar a dar los primeros pasos y por último tenemos configurar plantillas aquí podemos crear una plantilla o seleccionarla de la selección que trae el software internamente también en esta página el programa les ofrece una explicación de lo que puede realizarse entonces vamos a output seleccionados para editar el documento damos clic en edición y se nos despliega una lista con todos los locales del proyecto a la izquierda pueden ver un cuadro y algunos bienes marcados con una viñeta esas páginas que vienen seleccionadas con la viñeta son las que van a confesionar nuestro documento empezamos por la portada del proyecto vamos a configuración de página para agregarle una imagen la seleccionamos clic en agregar y clic en volver a vista lateral esperamos unos segundos mientras se actualiza la página después vamos a salón de reuniones marcamos sinopsis de los locales los cuadros de plano de situación de luminarias listas de luminarias y sistemas de redirección de la luz diurna los dejamos enmarcados en vistas lo marcamos y vamos a configurar página seleccionamos con un clic la imagen del salón y clic en agregar después volvemos a vista lateral y esperamos a que se actualice la página ya se nos actualizó y seguidamente marcamos 01 salón de reuniones para ver los resultados del calcón bien con el resto de los locales haré lo mismo a diferencia de los que no tengan imagen que dejaré las vuestras desmancadas y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y clic en determinar número de páginas Esperamos unos segundos en lo que el programa determina las páginas Bueno, el programa ha terminado Y podemos pasar a revisar el documento Por si hay algo que deseamos agregar o quitar Aquí, este permite ver el documento completo Después de haberlo revisado Para finalizar, clic en guardar como PDF Seleccionamos la carpeta en la PC donde lo vamos a guardar Y lo nombramos oficinas Clic en guardar Y automáticamente el programa nos pregunta si queremos abrir el PDF Clic en sí Y aquí tenemos nuestro documento con los resultados e imágenes del proyecto Yo traté de encuadrar el falso techo con las luminarias En el salón de reuniones Pero después las luminarias no quedaban simétricas Por lo tanto, las mantuve como estaban inicialmente Bueno, hasta aquí este video A modo de sumario Primero, creamos Ray Traces en Dialogues Luego, editamos nuestro documento Le agregamos las imágenes que creamos Y por último, exportamos el documento en PDF En el próximo, les mostraré como exportar a un archivo de AutoCAD el proyecto Entonces, espero que sigan viendo mis videos Si les gustan, denle un like Y no dejen de suscribirse al canal Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación Para que YouTube les notifique de que publiqué un nuevo video También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar Y con mucho gusto trataré de ayudarles Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo Tengan buen día y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!